Vamos a hacer el envío este Y a ver... Tú sí que tenías, ¿no? El rol, pero tienes que subirlo, me has dicho A ver... A ver qué te da Creo que a SMC hemos hecho algún envío y a él le da sobre 50 o algo por ahí Yo no soy licorista, no hay problema Ya marcial, pero lo decía porque SMC, por ejemplo, tampoco tiene el rol de licorista Juan Pablo sí, que estoy ahora con él Pero ese SMC tampoco lo tenía y solo por hacer el reparto te da unos dólares A lo mejor 40, 60 Pues no viene mal, solo por acompañar Pero bueno, otro día también lo podemos hacer Y ahora lo que siempre aconsejo aquí para no... Para no liarla es ir por otra ruta Porque nunca la ruta que te dan seguramente aquí en uno de estos cruces van a estar esperándonos Entonces yo voy a dar marcha atrás Y vamos a ir por otra ruta Vale, termino la misión y te agrego ¿Vale? No te preocupes Y eso es un consejito que a mí me ha funcionado, me ha ido muy bien No, no, no A veras como ahora no nos encontramos ninguna Y si nos encontremos una Que creo que sé dónde va a estar La vamos a poder esquivar Te lo digo porque yo al principio siempre hacía caso por el camino amarillo Vamos, como lo de la película de las baldosas amarillas, ¿no? Y me di cuenta de que siempre me encontraba con alguna barricada A no ser que algún otro jugador haya hecho alguna misión de contrabando O yo, si me he encontrado la barricada antes de llegar a mi licorería La he despejado Y me destruyeron una vez un carro y tal Y tuve dos envíos fallados Uno me lo destruyeron Y el otro llegué con medio carro roto Que de las 20 botellas, no sé si me entregué 10 Y no me dieron dinero Y digo, y si cambio la ruta Y voy yo por otro camino Y lo probé Y yo te digo, a ver, tampoco llevo mucho tiempo Pero llevaré una semana haciéndolo Y como mucho Lo típico que te vienen a caballo a dispararte, a atacarte Eso es lo máximo que he encontrado No me he encontrado ni Ningún A ver, esta ruta es un poco más Más maldita, más sinuosa Pero no, no sirves al caballo Porque eso también lo he hecho Y se pone por aquí por entre medias Y empiezas a tropezar con el carro Y por lo menos por aquí Por el camino este Luego cuando se haga más ancho ya Me da igual Pero por aquí no Mira Mira, ahora como mucho estarán ahí al final Y si está ahí al final Que creo que sí que están Vamos a recortar por aquí Aquí despacito Como vamos bien de tiempo ¿Ves? Por aquí despacito Recortas por aquí Y... Adiós problema No, gírate Si vienen a atacarnos Tú gírate y mátalos Ya está A ver Se rompe una botella Tampoco Creo que no pierdes casi dinero Si haces misiones de contrabando Tengo entendido Que a lo mejor llegas al control A la barricada Y te dejan pasar O a lo mejor Lo que te he dicho antes Si la has despejado de antes Ni siquiera están Están los pinchos Y están los estos Pero... Pero ellos no están No están Los NPCs no están O te dejan pasar Igual que también te baja el precio De... De... De la producción Si te cuesta 50 dólares Eh... Crear licor A lo mejor por haber hecho Alguna misión de la trama Te baja a 30 O a 20 dólares Según las misiones Que hayas hecho seguidas Lo máximo Lo más bajo Que lo he encontrado yo Es 10 Haciendo una misión De la historia Y una misión De la trama Te baja primero a 30 Y luego te baja a 10 Pero mira ¿Has visto? Porque la entrega Está aquí y adelante Aquí con el puente También hay que frenar Un poquito Y ser... Ser más suaves Pero mira que fácil La entrega No hemos tenido Que ni gastar balas Ni nada De nada Y ya te digo Llevo un tiempo Haciéndolo Y... Y me va súper Súper bien Como mucho eso Como mucho Vienen a atacarte Y te disparan Y tal Y los vas matando Poco a poco Y vas viniendo Y ya está Ahora me dirás Porque a mí seguramente Y ya está Y ya está